La mesa de la Unidad Democrática La mesa de la Unidad Democrática fue solidario, fue firme, fue un gran soporte en la lucha de sus y por sus democracias, pues estos gobiernos nos daban la espalda. Pero la realidad es que esta circunstancia en estas horas está cambiando. No por parte necesariamente de los jefes de Estado, pero sí por parte de los pueblos, en particular los pueblos de América Latina, y en las voces de sus legítimos representantes en los parlamentos, en las organizaciones de la sociedad civil, en las universidades, y por miles y miles y miles de ciudadanos que nos han manifestado y que en estas horas elevan sus voces por la lucha, por la causa de la democracia y la libertad en Venezuela. Y por eso que hoy queremos presentarle a todos los venezolanos el fruto de un enorme esfuerzo que se ha venido realizando durante meses, fundamentalmente por parlamentarios de la Unidad Democrática y por otros importantísimos dirigentes de la unidad dentro y fuera del país. Este esfuerzo se ha obviamente acentuado a partir del 14 de abril y del proceso absolutamente viciado que tuvo lugar, que de una manera contundente ha sido evidenciada tanto a los venezolanos como trascendiendo nuestras fronteras. Y por supuesto a raíz del golpe al parlamento que se inició el 16 de abril con la negativa del teniente Diosdado Cabello a permitir que la bancada de la Unidad Democrática pudiera participar en nuestras sesiones, y mucho más grave desde entonces con las agresiones violentas a las que hemos sometido dentro del hemiciclo muchos diputados. A partir de entonces, insisto, las reacciones han sido numerosas y contundentes. Por parte de la Unión Interparlamentaria Mundial y por parte de numerosos congresos de América Latina y del resto del mundo, hemos recibido comunicaciones de solidaridad. Y en muchos de estos parlamentos, mientras hablamos, se están debatiendo planteamientos, pronunciamientos, que de manera conjunta por distintas fracciones han sido debatidos y en algunos casos aprobados. Las organizaciones de los partidos de América Latina han hecho manifestaciones públicas, así como muchos partidos a título individual. Y en estas horas ya llevamos contabilizadas más de 360 firmas de senadores y representantes de América Latina apoyando nuestro planteamiento a que, ante la negativa de una auditoría integral, se realicen en Venezuela nuevas elecciones, limpias, libres y justas. Hoy queremos que los distintos colegas parlamentarios y el alcalde Ledesma que nos acompaña, que han realizado viajes a distintos lugares de América Latina, puedan dirigirse al país y transmitir de viva voz los logros obtenidos y las reacciones y compromisos de cara a los tiempos por venir. Estos viajes han incluido al diputado Leomagno Flores, que ha estado visitando toda Centroamérica, al diputado Eduardo Gómez Sigala y a Leopoldo López, que estuvieron en Perú, al diputado Omar González visitando Chile, al diputado José Gregorio Contreras, que estuvo en Panamá, y a los diputados Julián Dávila, Julio Montoya y Julio César Reyes, que estuvieron en Paraguay. En estas horas hay una misión en Uruguay, donde está la diputada Nora Bracho y el exalcalde Leopoldo López. Y en las próximas horas veremos nuevas misiones de parlamentarios dirigiéndose al mundo a contar y a relatar la verdad, a compartir la verdad y a lograr estas manifestaciones de apoyo contundente hacia la democracia en Venezuela. Cada uno de ellos va a relatar brevemente ahora los resultados. Quiero terminar anunciándole al mundo, a los países, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, pero muy especialmente a cada uno de nuestros conciudadanos, que el día de ayer fue consignada ante la sede en Venezuela de la Organización de Estados Americanos, una comunicación dirigida a su secretario general, firmada por todos los jefes de las fracciones de la unidad, en la cual hacemos referencia a la Carta Democrática Interamericana. Y en vista de la violación flagrante a múltiples de los artículos en ella contemplados, en particular los artículos 3, 4 y 6, hemos realizado un petitorio y la solicitud de que se proceda a activar la Carta Democrática Interamericana, tal como establece el artículo 18 de dicho tratado, firmado por todos los estados signatarios de la OEA. Esta es la carta sellada en la sede de la OEA en Caracas. Esta comunicación ha sido ya enviada en manera, en físico y por vía electrónica al secretario general, así como a todos los embajadores ante la OEA de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos y a las distintas cancillerías. Quiero terminar diciéndole a todos nuestros conciudadanos, vivimos horas muy duras, muy oscuras para la democracia en Venezuela, pero estas son las horas en las cuales ese espíritu de lucha y esa convicción democrática que tenemos nuestro pueblo emerge y surge con fuerza y convicción. Y así como el pasado 14 de abril demostramos que somos mayoría quienes queremos vivir en una sociedad unida en paz, donde prevalezca la verdad, la justicia, el respeto y la libertad, nuevamente haremos valer con esa misma fuerza en estas horas el respeto a nuestra Constitución y el respeto a esos valores que unen a la familia venezolana. Estos golpes no nos han debilitado, nos han fortalecido, no solamente en nuestra cohesión como equipo, sino en nuestra convicción emocional y espiritual de la magnitud y la trascendencia de la lucha que hoy damos. Y hoy, después de recibir estos ataques, son muchos más los demócratas del mundo que nos acompañan, dispuestos a elevar con firmeza y valentía sus voces para hacer valer en esta tierra de Bolívar la libertad, la independencia y la vigencia de una república democrática. Los dejo ahora con el diputado Eduardo Gómez Cigalas, que va a referir lo relativo a la visita a Perú. Eduardo. Bien, vamos a hacer una pausa a esta hora, Juan Alasar, amigos de Globovisión. Cumplimos así con nuestros anunciantes y regresamos. Bien, veíamos entonces antes a la diputada María Corina Machado, corresponde el turno ahora al diputado Eduardo Gómez Cigalas. Buenos días, quiero explicarles brevemente el informe que acabo de consignar en la fracción parlamentaria y que voy a consignar acá también frente a la Comisión Internacional y por supuesto a la MUD. Con el exalcalde Leopoldo López, dirigente de la MUD, asistimos a Perú, donde debo expresar que recibimos el más amplio respaldo en primer lugar del Parlamento. Nos reunimos allí con las diferentes fracciones, pero además se interrumpió la sesión plenaria de ese día para darle un aplauso a Venezuela y al reclamo que los diputados hacemos porque no se entiende que en ninguna parte del mundo un Parlamento se silencie a un grupo de la alternativa democrática que piense distinto al gobierno. Esa presencia allí estuvo respaldada y avalada por supuesto por los medios de comunicación. Y eso es algo que quisiera destacar. Parte de las agresiones, de la violencia que ocurre en el Parlamento venezolano está bajo la complicidad del canal del Estado, del canal de la Asamblea Nacional que es el que encubre y permite lo que allí sucede. No así en los otros parlamentos del mundo. Por eso esta fotografía que demuestra la presencia de todos los medios de comunicación en el Parlamento acompañado por los jefes de fracción, más la presencia por supuesto de todas las fracciones que han presentado tres mociones de censura en el Parlamento peruano. Mociones de censura sobre lo ocurrido en Venezuela y mociones de censura sobre lo ocurrido en Mercosur. También se está creando en el Perú un grupo muy amplio con representación de todos los grupos políticos, ex primeros ministros, políticos, académicos, artistas, intelectuales y eso se va a conformar el próximo día 15 en una presentación amplia y es el primero de estas organizaciones para darle el respaldo a Venezuela en todo este reclamo que no es otro que el proceso de recuperación de la democracia. En el Perú realmente sentimos el amplio respaldo que no solamente lo sentimos nosotros en el Parlamento, con la fuerza y la contundencia de expresiones que ustedes ya escucharon. En el mundo no están dispuestos a seguir oyendo esas agresiones de Venezuela y la respuesta de allá obligó a que devolvieran inmediatamente al embajador venezolano que habían llamado para consulta. La posición de Perú es muy firme, no se va a tolerar en ninguna de esas instancias que en Venezuela se interrumpa el derecho de palabra, se le elimina el derecho de palabra a los parlamentarios y en esa onda y en esa tónica están el resto de los países del continente de los cuales estamos recibiendo invitaciones para reunirnos con los grupos parlamentarios, con comisiones especiales que se están formando, pero también con las cancillerías de esos países. Los medios de comunicación y este informe señaló, aquí hay periódicos como el diario El Comercio que cumplía ese día 187 años y sin embargo abrió con el tema de Venezuela. Aquí está esta expresión que yo creo que es el sentimiento Maduro estafó a UNASUR y eso es lo que está ocurriendo allí. En UNASUR se sienten en estos países que ese aval que le dieron a la presencia en Venezuela, que se incumplió inmediatamente, tiene que ser revisado. Y hay una tendencia de varios países que están pidiendo ya que se revise esa carta, que fue un acuerdo sobre el cual los países vendrían a Venezuela con la palabra del señor Maduro y del Consejo Nacional Electoral. Estas son algunas de las actitudes, de las posturas que los medios en el Perú presentaron a este planteamiento donde se está violando, por supuesto, el derecho de palabra y con ello, por supuesto, la democracia venezolana. Así que yo quiero resaltar el compromiso que hemos asumido por de estar allí en Perú acompañando a ese grupo de la sociedad peruana que respalda Venezuela, pero también el respaldo que hemos recibido del Parlamento peruano que ahora va a producir una moción general de solidaridad con Venezuela. La democracia venezolana está realmente resquebrajada y eso es lo que los países de esta región están entendiendo. No van a mantener esa misma postura silente frente a lo que aquí viene ocurriendo y por lo tanto estamos recibiendo cada vez más el respaldo y la solidaridad de los países y las cancillerías del continente. Muchas gracias. Ahora el diputado Omar González va a relatar la experiencia de Chile. Bueno, estuvimos en Paraguay una comisión integrada por los diputados Julio César Montoya, Julio César Reyes de Barina y mi persona del Estado Mérida. Fue una gira exitosa. Fuimos recibidos por todos los parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas que hacen vida activa dentro del Congreso Nacional de la República de Paraguay. Presidido por el senador Alfredo Luis Jaegli, quien convocó a todas las fuerzas políticas a los efectos de darle un respaldo y un apoyo decidido a lo que nosotros hemos venido planteando de buscar la solidaridad parlamentaria ante un hecho político que ha ocurrido en Venezuela como es el golpe parlamentario. En ninguna parte del mundo pueden entender que a los parlamentarios le hayan quitado el derecho a hablar. Y por el otro lado, la agresión física de la que hemos sido objeto tanto los que fuimos víctimas en la sesión del 16 de abril como la que ocurrió en la sesión del 30 de abril. El Congreso Nacional va a reunirse para tomar una decisión unánime de respaldo y de solicitar que se cumplan los compromisos del diálogo, tolerancia y respeto de la UNASUR, que sirvió para que los presidentes vinieran aquí a Venezuela a estar presente en el acto del 19 de abril con el señor Nicolás Maduro. En este sentido, nosotros estamos complacidos, realmente satisfechos de esa solidaridad latinoamericana, en donde lo que se está buscando precisamente es el respaldo a la dignidad parlamentaria. Puedo decir que incluso hubo respaldo de diferentes sectores de la sociedad civil. Todas las academias de la historia, academias de diferentes tipos se reunieron tanto con el diputado Julio Montoya como con mi persona para darnos el respaldo absoluto y la solidaridad de lo que está sucediendo en relación a la situación del parlamento en Venezuela. Es una gira exitosa que realmente nos llena de satisfacción porque entendemos que las cosas han cambiado en América Latina. Que ya hay otro momento y que esta democracia que se está realizando a través del parlamento en la vía del contacto con los pueblos está dando resultado y que la era del autocratismo aquí en Venezuela llegó a su fin. De manera tal de que estamos conscientes de la importancia y de la dinámica que está tomando cuerpo dentro de la estrategia de la mesa de la unidad de hacer todos estos contactos con los diversos parlamentos de América Latina y del mundo. Muchas gracias. José Gregorio Contreras que estuvo en Panamá reunido con diputados de 13 países. Buenos días, José Gregorio Contreras. Bueno, que Dios bendiga Venezuela. Ya mi colega William Davies le habló un poco de nuestra exitosa gira en Paraguay. Con el perdón y excusas que les doy de antemano a mi colega, voy a referirme a algo en particular. Nicolás, con amenazas la democracia no se construye. La amenaza que has hecho en instigar a la fiscalía de un juicio por traición a la patria, al alcalde Ledesma, porque hace uso de herramientas democráticas para un reclamo justo, yo te quiero decir que incluyas en la lista a todos estos diputados que están recorriendo el país y que los vamos a seguir recorriendo. No vamos a aceptar el chantaje de un gobierno agonizante que le están haciendo a los demócratas de este país y en particular a Antonio Ledesma, quien es una pieza fundamental de esta herramienta democrática que estamos construyendo. Nuestra solidaridad al alcalde Ledesma. Pero además quiero agregar que ese chantaje de traición a la patria es inaceptable. Los parlamentarios estamos haciendo uso de nuestra constitución que establece que todos los acuerdos internacionales firmados por la república en la constitución del 99 son de carácter constitucional en Venezuela. Tienen rango constitucional. Por lo tanto, todos estos organismos multilaterales tienen rango constitucional en este país y nosotros como representantes del pueblo tenemos todo el derecho del mundo a hacer uso de esas herramientas. La democracia, Nicolás, está globalizada también. Los demócratas del mundo entienden que en cada lunar autoritario que nazca en América Latina también nacen los recuerdos de los milicos en el cono sur, de los milicos en Centroamérica, de las dictaduras que ha vivido el continente. La democracia hoy es internacional, Nicolás Maduro. Así que estás equivocado con el chantaje que le estás dando a los demócratas de este país. Pregunto, ¿será más injerencia a las reuniones nuestras con los parlamentos de América Latina o a las infelices declaraciones que el presidente de Ecuador da acusando a Enrique Capriles de fascista, de golpista? ¿O será menor inferencia en los asuntos internos, las declaraciones infelices del señor Daniel Ortega que viene a este país cada vez que le da la gana a ofender a los demócratas de este país? Yo no he visto una sola defensa del Ejecutivo Nacional ante los atropellos que estos países o que estos presidentes hacen sobre los demócratas venezolanos. Ahí tienes un ejemplo. Te metiste con Uribe y ya reaccionó el gobierno opositor a Uribe de Colombia porque tienen sentido de nacionalidad. Un sentido de nacionalidad que los castros han minado en tu gobierno. Nosotros no vamos a aceptar el chantaje de Nicolás. ¡Júzganos! Intenta ante tu fiscalía, ante las fuertes separaciones del poder en este país, pero no te vamos a aceptar el chantaje contra Antonio Ledesma. Aquí estamos todos los diputados. Y vamos a seguir asistiendo a todos los foros internacionales para denunciar el atropello que ustedes tienen sobre la democracia. Nadie entiende, Nicolás, que los medios no entren al Parlamento a recoger la noticia. Nadie entiende, Nicolás, que los parlamentarios no puedan hablar en un Parlamento democrático. Así que le queremos decir a Venezuela que esta comisión que está coordinando María Corina y que está conformada por todo el mundo plural del Parlamento venezolano no va a dejar de viajar por el chantaje. Así, señora fiscal, que prepare más demandas, porque no va a tener que hacer la de Antonio. Va a tener que meternos todos en esa demanda, porque no vamos a aceptar el chantaje. El mundo se movió. El mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Y además el gobierno habla como si las cosas no cambiaran. Es que nosotros somos la mayoría. Es que nosotros tenemos el pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿De qué estás hablando, Nicolás? Si la mitad de los venezolanos votó por nosotros. Y si no hubiera cerrado el consulado en Miami. Si no hubiera cerrado la frontera venezolana. Si hubiese dejado votar a los venezolanos que cumplieron 18 años de octubre a abril. Si no hubiese hecho el voto asistido. Si no hubiese hecho todas las barbaridades que existen, te hubiéramos ganado por más de un millón de votos. Porque la mayoría hoy está en los demócratas. Así que, no, Nicolás. El chantaje no va. La democracia sí. Muy bien. Queremos darle la palabra ahora al alcalde Ledesma, Antonio Ledesma. Y, por supuesto, que reciba la solidaridad de todos sus amigos. Bueno, hemos venido a presentar el informe del trabajo que nos encomendó la comisión que coordina María Corina. Que no es otra cosa que una labor de defensa de los valores y principios de la democracia venezolana. Como lo hemos puntualizado, nosotros no andamos promoviendo ni intervenciones, ni estamos auspiciando injerencias de gobiernos extranjeros. Hasta aquí estamos los venezolanos, más bien, de las intromisiones de gobiernos que vienen a aprovecharse de la debilidad, de la inconsistencia de quienes han venido administrando la cosa pública en nuestro país desde hace ya muchísimos años. Nosotros estamos diciéndole al mundo que este pueblo se mantiene en pie de lucha, que el pueblo de Venezuela hace méritos para ser depositario de los elogios, de los reconocimientos de la ciudadanía universal, que se pregunta de qué está hecho este pueblo venezolano que puede sortear tantas dificultades y que se apresta a participar, como lo hemos hecho en los últimos procesos, en elecciones, a todo evento injustas, desbalanceadas, porque, como lo confiesa el propio Nicolás Maduro, cuando hace una amenaza pública, en este caso contra mí, lo ha hecho en otras ocasiones contra otros compatriotas, el gobierno de Venezuela, dándole instrucciones a lo que él considera no una institución autónoma como la Fiscalía, sino una oficina más que es manipulada desde el alto poder ejecutivo. Es la ausencia de instituciones autónomas, es la ausencia de un principio que aspiramos vuelva a brillar con intensidad en Venezuela, como es el de la separación de poderes, lo que nosotros venimos denunciando ante el mundo. Es el cúmulo de arbitrariedades que colocan a los parlamentarios en una situación de amenaza de muerte permanente. Yo comentaba en programas de televisión en los que participé en los Estados Unidos, la experiencia que tuve una tarde con María Corina, que antes de salir a una sesión del parlamento, abrazó a su hijo menor, le daba la bendición, y era como una despedida, porque son tantas las amenazas con las que tienen que trabajar nuestros diputados, que no saben si cuando van a cumplir la sagrada misión que les ha encomendado el pueblo, cuando los ungió como depositarios de la voluntad popular, les permita volver a ver a sus seres queridos. Me reuní, como me lo habían solicitado la Comisión de Acordina María Corina, con parlamentarios, tanto republicanos como demócratas. Me reuní con los alcaldes, colegas alcaldes, alcaldes de Miami, entre ellos el alcalde Luis Iboria, de origen venezolano, un hombre que se crió en la parroquia San Juan de Caracas, el alcalde Jorge Vallejo, el alcalde Tomás Regalado. Me reuní con más de 30 periodistas venezolanos que están en el exilio. Celebré tres reuniones con una presencia multitudinaria de venezolanos, y esas reuniones no fueron ni en el Pentágono, ni en los comandos de los marines. Esas reuniones fueron en sitios criollísimos, como por ejemplo el Arepaso, un sitio regentado por dos venezolanos, por Isolda y por Lorenzo. Me reuní en el Café Calena, un sitio regentado por un venezolano que está viviendo en el exilio, que pasó de ser técnico, pasó de ser arquitecto, a tener que preparar empanadas para ganarse la vida. Me reuní en el Magna Arepa, regentado por una mujer que aún en silla de ruedas se gana la vida y no deja de luchar por su patria. La conspiración a la que se refiere el gobierno está en este papelito que quiero compartir contigo, María Corina. Un papelito que me entregó, esta es la constancia de la conspiración, llegando al Arepaso 2, donde habían miles de venezolanos, un acto conmovedor. Conmovedor me entregó una señora a este papel que quiero leerle. Y me dice el papelito, Bienvenido, señor Ledesma, gracias por su lucha sin cuartel. Desde aquí los respaldamos y protegemos con nuestras oraciones. Hago escuchar mi voz en favor de la Venezuela libre, donde tenga oportunidad y luchamos en lo posible a través de los medios electrónicos. En octubre del año pasado, viajé 1.300 millas a Nueva Orleans. No me permitieron votar. En abril lo logré. Tengo 80 años y seguiré en la lucha. O sea, Dios proteja a Capriles y a todos ustedes que creen en la libertad y el honor de la patria grande. Estas son las manifestaciones de afecto que lleva gente, por ejemplo, a proponer que el próximo 14 de mayo se haga una jornada en todo el mundo. Y que los ciudadanos, los venezolanos que están en el exilio, los venezolanos o los ciudadanos de cualquier parte del mundo preocupados por Venezuela, solamente le envían un correo electrónico a los diputados de Paraguay, a los diputados de China, a los diputados de Argentina, a los diputados de Brasil, a los diputados de Estados Unidos, a los congresantes de cualquier parte de Europa, haciéndoles saber que en Venezuela estamos luchando para que se haga una auditoría que permita poner en su justo lugar el verdadero resultado que produjo el pueblo de Venezuela votando en las elecciones del 14 de abril pasado. Y que los diputados, por ejemplo, del Coro Sur, le exijan al señor Nicolás Maduro que respete a Venezuela las cláusulas democráticas que tienen que ver con ese acuerdo de Mercosur. Y sobre todo, que vamos a seguir luchando. Que estos golpes que recibiste, María, no van a llevarte a declinar en tu lucha, sino que por el contrario, esos golpes son una honra, porque los recibiste luchando por la patria, la patria amada de nuestros deberes. Así que, misión cumplida. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Queremos decir, rápidamente, para terminar y cerrar esto... Vamos a hacer ahora la pausa, son las 12.46.